¿Estoy bien? Si Un cartillo normalizado Irem A mí el sonido ¿Es algo de la roca madre? Es... Pero la roca madre hace... ¡Ay! Hay que decir que pinchamos No está bien decir roca madre En el topómetro No sé que lo hiciste Si, si No, 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 no No, 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 no Así no se hace Lucas No, 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 no Lucas son... Son años de hacer esto así No El gremio lo hace así siempre Son holandeses Ok, bueno Te hay que poner la manito abajo Ok, listo Cuando hacen un pozo petrolero ¿Cómo hacen? Saca después del tubo Lo miren Y no hacen por diferencia No, no saben hacerlo Porque no... Saben sumar y no restar Y por ello no hacen ¡Ahí va! Ahí está El tren No Veintisiete Otra vez sumo Veintitrés dos y 30 para ver si tiene 3, 2, 3, 2